¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Camilparro de nuevo y bueno, nos quedan 4 minutitos para el partido de Champions contra el Wigwig Lo primero pediros disculpas porque estos días me ha sido imposible grabar Estoy liadísimo con el estudio, estoy liadísimo con otras cuestiones que tengo por ahí también Y la verdad el tiempo que tengo mínimo, aparte como ya sabéis no estamos en la Copa Algunos días jugamos nada más partidos de Liga y te pones los horarios super mal que me pilla trabajando Da la casualidad de que el partido de Liga que juego solamente el día en Liga es el que juego fuera Entonces no puedo modificar horario Y la verdad ha sido una putada todos estos días que no creo que han sido 2 o 3 No sé los días que han sido que no he podido traer vídeos Pero bueno aquí os traigo hoy este partido de Champions Quiero grabar también el partido de Liga No sé si los voy a subir los dos hoy, si no subo hoy uno y mañana subo dos Mañana intentaré también grabar el partido Pero el partido de Liga de hoy hay que grabarlo sí o sí Y espero el apoyo vuestro sí o sí porque fijaos Jugamos contra el Florín Ayer tuvimos la malísima suerte de que empatamos Nos tocaba jugar contra el Janja y empatamos Pero dio la casualidad de que el Florín y el Pegasus que se enfrentaban empataron también Por lo tanto se quedó, los de los cuatro de arriba se quedó exactamente igual Perdimos un más bol de poder colocarnos bastante en la cabeza Pero bueno, por suerte también los demás empataron Empató el Pegasus contra el Florín Y hoy nos toca jugar contra el Florín Si ganamos hoy le damos un puñetazo a la mesa Damos un golpe encima de la mesa en la Liga Y podemos decir ya con bastante solvencia Que somos serios candidatos a ganarla Ya serían 50 puntos El Pegasus nos sigue un 45 Y el Florín se quedaría con 42 a 8 puntos Restando una semana de Liga Y ya los rivales que me quedan a mí Solo me queda el Galatasaray Que está dejándose perder todos los partidos Ha ganado hoy, pero los demás no lo sé Y ya no me quedan rivales difíciles Ya tendríamos todos los de arriba jugados Así que hoy es el último partido difícil que tenemos con el Florín Y como os digo, hay que grabarlo El Pichichi exactamente igual Calzán camino de los 40 goles Martínez con 24 Y por detrás están el resto En la asistencia, Klausi con 15 Calzán con 12 Y Moreno con 10 El tercero Otra cosa que os quería comentar En Champions, bueno, pues ya visteis el partido contra el Wigwi Y quedamos un 1-3 Jugamos fuera de casa Jugamos y ganamos un 1-3 Así que buen resultado también No hay que confiarse tampoco Nosotros tenemos que marcar mínimo un gol Marcamos un gol que nos dé la confianza Y ya tenemos el equipo visto para sentencia Con respecto a la plantilla Pues sigue exactamente igual García está a punto ya de subir a la séptima estrella No lo he tocado desde que ha empezado el evento No he entrenado Ni he dado entrenamientos directos a nadie Así que a ver si acaba ya hoy el evento Y nos ponemos al día Y con respecto al evento ¿Me da tiempo? No Luego os cuento de en cuanto acabe el partido Os cuento como va en el evento Y os cuento la trama que le he liado Al que supuestamente está peleando conmigo el evento Porque se la he liado parda Los dos días que llevamos de evento Se la hemos liado Pero es que ha sido impresionante Ahora os voy a contar lo que ha pasado Ahora os voy a enseñar como ha sido Pero es que Os vais a quedar locos Quiero subir el vídeo antes de que Seguramente lo estáis viendo Quiero subirlo antes de que acabe Para ver si podéis aplicar El truco que yo hice A ver si fue mera casualidad O en realidad funcionó el truco que hice Y por eso creo que voy a poder ganar el evento Así que ahora lo estaréis viendo Vamos a ver el partido Os explico de lo que va el De como he hecho el pequeño truco Para poder ganarle el evento Y si os sirve Pues me lo dejáis en los comentarios Y me decís Pues si la verdad me ha servido Así que ahora me decís lo que sea Vamos a centrarnos en el partido Partido de Champions Por cierto en el evento con el Granada Lo he intentado más que he intentado El primer día del evento con el Granada Hice ocho copas Empatado con el que estaba luchando conmigo Con uno que estaba Pero ayer me fue imposible No ganaba No me entraban los partidos Vamos los goles No ganaba partidos Muchos partidos tuvimos que jugarlos En los penaltis Fatá Y ayer conseguí solamente Cuatro copas Me parece que fueron ayer Sí porque tengo doce Ocho y cuatro Así que el jugador no lo voy a poder Conseguir Ya hoy tengo cuatro copas Creo Tres o cuatro copas Para conseguir el escudo Y conseguir la segunda plaza Que me lleve esos 20 tokens Que me van a venir también muy bien Para fichar jugadores Para la próxima temporada Como sabéis El Granada está equipo de De tránsito Está ya en temporada de tránsito Vamos muy bien en Liga Creo que vamos a ganar la Liga Las Champions nos eliminaron En la Copa nos eliminaron Pero la Liga creo que sí voy a tener Bastantes posibilidades De poder ganarla Así que Con el evento Con los 20 tokens Que gane hoy del evento Con el montón de tokens Que tengo Con verdes Que tengo ya 1516 O algo así tenía hoy O 1530 Por ahí anda Más de 1500 tokens Verdes tengo ya Perdón Así que podemos hacer Un equipo bastante competitivo La adjudicación de equipos No la va a hacer Con equipos del 60 Y creo que mi equipo Va a estar la próxima temporada Mínimo 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 Del 90 para arriba Así que nos van a tocar rivales Superpenco Y podemos Yo creo que Volver a ganar el triplete Seriamente Somos serios aspirantes Para poder ganarlo Vamos a ver Quien ha estado apoyándonos Ha entrado Joan Carlos Ha entrado Luciano también David Calatrava Miguel G. Rojas Ha entrado también Jay Villero También ha entrado Gastón Lerja Salva Milá Y Fernando Nesbe Ha entrado a apoyarnos Por cierto Soy increíble Me habéis dado Durante el evento Un apoyo Impresionante Entras todos los partidos Y mínimo Tener un 11 Un 13% Siempre de apoyo Normalmente siempre suele ser el 15 Pero mínimo un 11% Así que muchísimas gracias también Por el apoyo que me habéis dado en el evento Porque sin vosotros tampoco Hubiera podido sacar los resultados Que he sacado De hecho creo que hoy es El día del evento Que más estoy ganando Con mayor diferencia de goles Estoy marcando una barbaridad de goles Menos el primer partido Los demás han sido Dos, cuatro, tres, cuatro, cinco He llegado a marcar uno Otro me parece que he ganado seis Así que ha sido impresionante también El montón de goles Que estoy metiendo Sobre todo en el evento En el día de hoy El que va segundo Lleva más diferencia Creo que me sacó Cuatro goles de diferencia Ahora mismo tiene una copita más que yo Ahora os lo voy a enseñar En cuanto a Gaby Pero la verdad El apoyo que me habéis dado Ha sido impresionante Hago marcado un golito Que nos dé la tranquilidad En cuanto marquemos un gol A ser posible Si marcamos el segundo Saco a A Yala Para que juegue Entra Fernando Siqueira También a apoyarnos Muchas gracias Y a ver si marcamos un golito Rápido El Wigwig no ha entrado ¿No? No, no ha entrado El Wigwig No sé por qué no entra No está entrando a los partidos De hecho Lo he estado apoyando Durante el evento Como es amigo mío Lo he estado apoyando Pero no lo veo Entrar mucho al juego Y tiene una media de equipo De 106 No tiene una media De equipo mala Pero no sé por qué No está entrando De manera regular A los partidos Martínez y Calzán Me bajan los dos A 6'6 Y eso no me gusta Porque se supone Que no estamos llegando Y no llegan los delanteros Es tener problemas atrás Como Uff Digo yo iba a decir Como ese Pero no Menos mal La ha solventado bien De hecho es que no hemos tirado Ni un tiro a puerta todavía Ellos han tirado uno En la primera parte Y nosotros ninguno La posesión La estáis viendo Está totalmente equilibrada 59-41 Un poquito más Tenemos de posesión Hemos tirado uno Pero no ha ido Ninguno a portería Pases completados Por encima del 85 Está también muy bien 9 entradas 6 ellos Y 3 faltitas cada uno Está bien la estadística Quizá la posesión Un poquito baja Pero lo que me preocupa Son los tiros a puerta Que no hemos tirado Todavía ninguno Así que a ver si La cosa mejora En la segunda parte Y ya os digo Un golito Un golito Que nos dé un poquito De tranquilidad Porque como me marquen Un gol Ya me voy a empezar A poner un poquito tenso Y la verdad El partido tenso Tiene que ser Contra el Florín Entra también El lío Corona Y entra Eduardo Sánchez También a apoyarnos A ver si marcamos Un golito O si os la estáis reservando Para luego Para el partido del Florín Os lo agradezco también Porque miedo Mirad ese partido La verdad El único partido Que hemos perdido Creo esta temporada Ha sido contra él Contra el Florín Y el partido de mañana Que fue el que empatamos Y el Dayez Que fue el que empatamos También Son ahora mismo Los resultados malos Que llevamos Llevamos una derrota Y dos empates En toda la liga Y fue con el Janja Empatamos ayer La primera vuelta Que perdimos Contra el Florín Que perdimos en su casa Y el partido Contra el Mistic Que fue el que empatamos En la primera vuelta Así que ya no nos podemos Permitir más traspié Si queremos ser serios candidatos Para la hora de llevarnos La liga A ver que tal va la cosa Eduardo entra también Ariel Y Salazar Gallegos También a apoyarnos Muchas gracias Fijaos el montón de gente Que me está apoyando Increíble La verdad Con el Granada Tengo que jugar El partido de asociación Me queda el partido de hoy Cuidado con el córner Vale, nada Me queda el partido de asociación Ojo a Calzán Ojo a Calzán 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 Gol Vale, bien Esto nos viene muy bien Porque ya nos da El gol de la tranquilidad Pues con el Granada Me toca jugar Partido de asociación Hemos ganado la primera Parte de los partidos De asociación Hemos hecho un 10 10 4 Me parece que hemos llegado A C Sacábamos dos partidos De ventaja Así 6 puntos Un 10 4 Creo que es lo que hemos hecho Y Y yo he empatado Con el equipo Como lo tengo Me parece que estoy en 86 Me ha tocado un rival De 104 O algo así Una exageración más que yo Pero Le he logrado empatar Empezó ganándome 1-0 Le he empatado 1-1 Se ha puesto 2-1 Y en los últimos De hecho me ha marcado En los últimos minutos El 2-1 Y en los últimos minutos Ya del todo En el 80 y tanto He cogido He marcado el 2-2 Y he empatado Y a mi compañero Creo que ha sido a Marco El que lo ha pasado también Que ha cogido Le han marcado En el 1-1 Minuto 90 Y llevamos 2-1 Ganando Y en el minuto 90 Las marcaras han empatado Que nos podía haber servido También hubieran venido Esos 3 puntos Perfectos Entra Danturro También a apoyarnos Entra Javi Sandoval También con su apoyo Muchísimas gracias a todos Y Con la pela negra Jugamos luego Jugamos creo El partido de Champions Luego jugamos El partido de Asociación Uno de ellos Creo que luego Tengo el partido de Liga Con Con el Florín Y luego por último Tenemos El último partido De la Asociación Me parece que No sé si están los dos seguidos O tengo el partido de Liga En mitad Pero bueno Como sea Ahí vamos a estar Ya os digo Voy a intentar Hacer Dependiendo de como vaya la hora Ahora en cuanto acabe Ya de grabar Lo voy a dejar Voy a editarlo Lo voy a dejar renderizándose el vídeo Y mientras me voy a poner a estudiar Si veo que voy con buena hora A lo mejor Lo doy en directo El partido con el Florín Y ya veis que tal va Y si veo que no me da tiempo Pues lo grabo Y se acabó Así lo dejo grabado Porque ya os digo El partido del Florín Hoy va a ser un partido Determinante y decisivo Para acá en la Liga Minuto 79 Ah Y yo no he sacado a Yala Yo no he sacado a Yala Y creo que a Yala Ya no le va a contar Como partido jugado Entrando en el minuto este Pero bueno Nos me llevamos Por lo menos el verde A ver si hicieron una asistencia O cualquier cosa Entra Germán también Y entra Alex Fernández A apoyarnos Muchísimas gracias a los dos Y minuto 83 ¿Me va a hacer el cambio o qué? Ahí está Minuto 85 Martínez super mal 6'5 El partido de Martínez Igual que el de Pau Ha sido hoy Flojito la verdad Pero bueno Se están reservando los goles Para luego Para el partido del Florín Que es el partido clave Ojo Uff Que he visto a Yala Digo que llega a Yala Y me la remata Pues bueno Nos llevamos Dos maletines azules Por cierto Me ha venido el evento Para conseguir maletines azules Impresionante Todos los partidos Estoy sacando Dos 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 Todos los que estoy ganando Así que Los maletines azules Han subido Gracias al evento Lo más grande Me sube dos Moreno Dos García Otros tres para Crespo Cuatro en pase para Coronado Que se pone como jugador del partido Me sube cuatro Rodríguez también Uno Pérez Uno en marcaje Para Pau Me sube cuatro Mareco Y ninguno de arriba Me ha subido Ni Klausi Ni Martínez Ni Calzada Han subido nada Bueno Muchísimas gracias a todos Por vuestro apoyo Y vamos a lo que vamos Al evento Os pongo en situación ¿Vale? Mira jugamos primero El partido de la asociación Vale Ahora me da tiempo De recuperarlo A los jugadores Bueno Pues os pongo en situación Empezamos El El evento ¿Vale? Y estábamos jugando Pues fijaos El primer día de evento Empezamos a jugar A jugar A jugar Y Llego Y me quedaba Unos media hora Para que acabara El primer día del evento Y cogí Y reté Al piso en este Lo reté Empecé quedaban Unos cuarenta minutos Teníamos ocho cada uno Digo bueno Pues lo voy a retar Digo a ver lo que pasa Total Que lo reto Quedaban eso Unos cuarenta minutos Un poquito más quedaba Perdí Lo vuelvo a retar Y le gané Digo bueno Pues perfecto Conforme lo reto Le gano A los quince minutos Así Me retó Y me ganó Digo ya está Ya me la ha liado Digo bueno Digo voy a ser un poquito Inteligente Digo me la voy a jugar Digo me la juego A una carta Esto es como el que juega Al póker Lo mismo Me la juego Voy a tirar un farol A ver si cuela Pues bueno Pues coló Quedaban tres minutos Para que se acabara el partido Y lo reté Reté al piso en este Justo tres minutos Antes de acabar el evento Plom Le pego el reto Y empiezan a meterle Le meto uno Le meto dos Le meto tres Le metí cuatro cero Además que es que fue Que ni vi el vídeo Me cogí Me bajé con mi hijo Abajo ahí al parque Estuve puse el juego El móvil Me lo metí en el besillo Me puse a jugar Y cuando cojo Y cuando cojo Miro el móvil Digo coño Que le he ganado A cuatro cero Total Que se queda En el cálculo De goles De los puntos De las coronas Plom Y me coge Y me da Los nueve copas Para mí Y ocho para él Digo ya se le ha liado Yo creo que el tío Se estaba tirando De los pelos Como diciendo El cabrón este Me la ha liado Pues nos vamos Al segundo día El día de ayer Lo estáis viendo aquí Y me da por pensar Digo esta vez No le puedo hacer La trama Digo porque ya se la va a oler Tres minutos antes Digo se la va a oler Digo que es lo que vamos a hacer Digo pues le vamos a dar La vuelta a la tortilla Empiezo a conseguir copas Empiezo a conseguir copas Super tranquilo Y llego A las siete de la tarde Aquí el evento Se acaba a las ocho de la tarde ¿Vale? Aquí en España En la hora peninsular Se acaba a las ocho de la tarde Pues era a las siete de la tarde Más o menos Y digo Voy a retarlo Digo pensando Digo Que le voy a ganar Cojo los retos Y le gano Claro Este diría Me va a hacer otra vez Lo del otro día Lo de ayer ¿Qué es lo que voy a hacer? No voy a jugar contra él Me espero a los tres minutos Y me reta Eso es lo que yo creo Que estaba pensando a él Pero yo fui más inteligente Y entonces ¿Qué es lo que pensé? Y dije No sé si va a funcionar Probadlo vosotros Y si funciona Me lo comentáis Porque yo creo que funciona Y por eso se la he liado a parda Entonces ¿Qué fue lo que yo hice? Le cogí Me metí en unas cuentas De mi fake ¿Vale? En las que tengo para dar los premios Y me cogí Me puse dos amistosos A mi cuenta principal Del con el calzán ¿A qué hora me lo puse? Me puse un partido A las menos 20 Y el otro Me lo puse justo Dos Sí, me parece que faltaban Cinco minutos Para que acabara el partido El evento A las 8 menos 5 Uno fue a las menos 20 Y el otro a menos 5 Me puse los dos partidos ¿Con qué? Porque si mi equipo Estaba jugando No podía retarme Porque ya estaba jugando Un amistoso Con otra persona Entonces yo creo Que le hice la trama El tío me quiso retar El tío le daba retar Y yo creo que no le salía Porque estaba jugando Otro partido Entonces ¿Qué pasó ayer? Pues que le volví a ganar Otra vez las 9 copas Y ya se comió una mierda Porque como veis Con la diferencia de goles Me saca 4 goles Y si me ganaba ayer Hoy hubiera perdido Hubiera palmado seguro Entonces Tengo ahora mismo Diferencia de dos copas Quedando una copita Menos que hoy No lo tengo ni que retar Así que yo Tranquilito Lo que le voy a hacer hoy Fijaos Es ya ganar la séptima copa Yo acabo de jugar Justo antes de empezar A grabar La quinta copa Voy a ganar mi sexta copa Voy a ganar la séptima Y lo voy a dejar en la octava Gastaré alguno Porque viendo la hora que es No me va a llegar Con todas las copas Así que gastaré un par de toques Retaré a los que me quedan Y ya en la octava copa Ya disfrutar Relajado Porque ya sabemos Que el evento Lo vamos a ganar Y nos vamos a conseguir jugador Con el jugador que gane Es un ST Un ST de 8 estrellas No me va a servir Para nada además Sabéis que vienen súper malos Tengo a Martínez Y tengo a Calzada En el delantero Pero lo que he pensado Ha sido Coger este ST Y es lo único Que voy a invertirle A este ST Es en hacerle la doble posición Y le voy a poner AML Voy a fichar Un AMR Y esta temporada Pues quizá Pruebe Otra disposición táctica De jugar Con AML AMR Porque también Moreno Está un poquito Que se está quedando Un poquito atrás Y por qué no Pues a lo mejor Me hago un AMR AMC Y tengo un AMR AMC Y este jugador Que me den De AML ST Que se me lesiona O que me sancionan A un delantero Lo meto de delantero Que necesito jugar Con las bandas Pues juego con jugadores Con las bandas Con este que me haga Y con el que me cree Para la temporada que viene Así que de esa manera Lo que voy a hacer Esas son mis expectativas Y espero que funcione De esta manera Dejádmelo de verdad Dejádmelo en los comentarios Si creéis Que esto ha funcionado Si os ha servido A vosotros también Para acercionarme De que de verdad Ha funcionado Y a ver que tal Y a ver si se la hemos liado bien Porque yo creo que sí Que se la liamos Ahí a espalda Así que no me enrollo más Se está haciendo creo El vídeo súper largo Pero bueno Os tenía que explicar Todas estas cosas Cómo íbamos en la temporada Y después de tres días Que llevaba sin grabar vídeos Creo que os lo merecíais Y os hacía falta Así que ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando suba un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos En el siguiente capítulo ¡Hasta luego chavales! ¡Hasta luego chavales!